Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambriz aseguró que la victoria sobre Pachuca fue producto del gran esfuerzo de los Diablos. El director técnico de los Diablos Rojos, Ignacio Ambriz, aplaudió el esfuerzo de su equipo para obtener la victoria sobre el campeón Pachuca, resultado que lo fortalece en lo mental y da confianza para afrontar lo que viene en el torneo. Creo que enfrente estaba el campeón, no era ninguna revancha, era un partido de liga de tres puntos. Sabíamos que Pachuca mete mucha intensidad, a lo mejor también por eso las rotaciones mías de poner mucha gente en ese mismo canal que yo le llamo, para emparejarnos con ellos en ese ida y vuelta. El partido por muchos lapsos devolvió así, de ida y vuelta, dijo el estratega en conferencia de prensa en su análisis del encuentro. Nacho Ambriz consideró que Toluca FC ha logrado un mayor equilibrio gracias a las incorporaciones, si bien no ha podido contar con plantel completo, por ejemplo, por la baja por visión de Carlos Emilio Rantia. En otro aspecto a destacar, Ambriz habló de Thiago Boulpi, quien, se vuelve un jugador importante para nosotros ante el campeón, que tiene mucha llegada, después, supimos aprovechar las contras que tuvimos y último en una pelota parada logramos hacer el segundo gol, que nos ayuda mucho en esa parte mental de que llevamos tres partidos consecutivos ganando, viniendo de atrás, y hoy aplaudirles el esfuerzo ante el campeón que, repito, juega muy bien. Finalmente, también reconoció el papel de Camilo Zambezzo, quien, como relevo, fue el encargado de marcar el gol que dio el triunfo a los diablos. Camilo ha venido trabajando bien, el día de León. Salió con un fuerte golpe en el tobillo que también le perjudicó un dedo y no había estado en esa posibilidad de iniciar. La verdad que es un chico que lo conozco de mucho tiempo, que siempre está dispuesto a poner su granito de arena. Hoy le salió en ese corner con la peinada de Fer para que llegara de segunda línea para hacer el gol, y simplemente todo el equipo está para sumar. Lo venimos haciendo bien, pero creo que es cuando más calma debo de tener, en que tenemos que mejorar muchos aspectos, concluyó. Guillermo Almada lanza dardo tras derrota contra Toluca. Los tuzos del Pachuca cayeron de nueva cuenta en el clausura 2023 de la Liga MX, ahora ante los diablos rojos del Toluca en un partido que se definió en los minutos de compensación, dejando un amargo sabor al timonel de los hidalguenses, el charrua Guillermo Almada, quien aprovechó para dejar una dura crítica al fútbol mexicano. El que fuera candidato a dirigir a la selección mexicana mostró su molestia ante la conformación del calendario del torneo, pues no le parece equitativo que un equipo no juegue la jornada doble mientras los demás sí lo están haciendo, pues eso es dar una ventaja a los clubes que se están descansando el tiempo requerido. Toluca descansó la semana completa al jugar solo dos partidos, mientras que Pachuca solo tuvo un par de días para recuperarse, pues tuvieron un encuentro más a mitad de semana, por lo que llegaron mermados físicamente. Esta fecha fue atípica, ya es la segunda vez que nos pasa lo mismo, que Toluca descansa y nosotros con menos de 48 horas tenemos que jugar contra un rival muy complicado, pasa solo en el fútbol mexicano. Si jugamos la fecha doble tenemos que jugarla todos, no algunos y otros no porque para mí hay una ventaja, comentó Almada. Sin embargo, el uruguayo se dio tiempo para destacar el papel que realizó su plantel a pesar de las rotaciones, asegurando que la derrota había sido un tanto injusta debido al trámite del partido, aunque aceptó que tienen que corregir detalles defensivos para no sufrir estas sorpresas. Nos vamos tristes por el resultado, no feliz pero conforme con la actuación. Derrota muy injusta, creamos muchas situaciones de gol, el pecado está en nuestra falta de efectividad y los errores que cometimos en defensa, como la jugada que cierra el partido. Si seguimos por esta línea serán más las alegrías que las tristezas, sentenció Almada.